La filmación fue realizada con la cámara de alta definición Futudent, el futuro de la comunicación dental. Para más información sobre esta excelente cámara pueden ingresar a www.futudent.com ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el Dr. Diego Pornoy y en este video tutorial voy a hablarles de un tema poco tratado en lo que es la odontología estética que es acerca de las ilusiones ópticas. Les voy a contar algunos tips como para que puedan utilizar en su consultorio de manera muy fácil y vamos a tratar el tema cómo hacer que un diente parezca más ancho de lo que realmente es. Entonces, acompáñenme y espero que este video tutorial les pueda servir. ¿Qué es una ilusión? Las ilusiones perceptuales son aquellos fenómenos en los que el estímulo percibido no se corresponde con el objeto real. Existen tres tipos de ilusiones ópticas, de los cuales a nosotros nos interesa la segunda y la tercera clasificación. La segunda es que hay ilusiones en tres dimensiones, son las que a menudo ocurren al enfrentarse entre sí dos series de informaciones visuales. Por ejemplo, si se observan objetos idénticos, los objetos parecen más grandes al estar más próximos al observador. Uno de los usos que se le puede dar a este último ejemplo es en caso de necesidad de hacer que algún diente parezca más grande de lo que es. Y la tercera clasificación son las ilusiones lineales, son las que se producen directamente sin inducción por la especial disposición de las líneas, tanto líneas verticales como horizontales, que es algo de lo que hablaremos en este video tutorial. Y ahora hemos llegado al tema de este tutorial, cómo crear la ilusión de ver un diente más ancho. Se consigue de dos maneras, una, dando un contorno vestibular más aplanado, con lo que aumentará la luz reflejada, si uno lo mira en una visión frontal, y por lo tanto aumentará la visibilidad y el brillo del mismo. Y dos, resaltando las líneas horizontales. Aquí podemos ver una superficie que no es plana del todo, donde vemos que la luz cae sobre esa superficie vestibular, sin embargo esa superficie transmite o refleja esa luz en varias direcciones. Al aplanar la cara vestibular, la luz se refleja en el mismo sentido que llega al diente, produciendo más brillo, lo que ayuda a enmascarar la forma y sobre todo, este tip, sirve para disimular el color. Para conseguirlo primero, desplazaremos las líneas angulares hacia proximal, haciéndolas lo más paralelas posibles. Y luego, aplanaremos toda la superficie vestibular. También para conseguirlo primero, reduciremos los espacios interdentarios por vestibular y maquillaremos las caras proximales con colores más claros. Igualmente, si el color del diente es más claro, va a dar la sensación de que el diente es más ancho. Y por otro lado, también desplazaremos hacia vestibular los puntos de contactos proximales. Aquí podemos ver lo que hay que hacer y cómo queda el efecto logrado. Y también, para lograr este efecto, debemos colocar en las zonas más proximales algún color con algún tono más claro. Con medio tono, un tono es más que suficiente. Para conseguirlo segundo, deberemos trabajar la textura y el brillo superficiales mediante líneas y rebordes horizontales. Un sistema que les puedo recomendar para estos trabajos de estética para lograr un alto brillo superficial está dado por el sistema Astro Brush de la firma Ivoclar Viva Dent que está compuesto por unos cepillitos de forma o de tamaño pequeño unos largos y la novedad que introdujeron que son unos cepillitos para los espacios interdentales logrando un brillo realmente muy muy alto dentro del trabajo estético que nosotros estemos haciendo. Combinando estos tips, se podrán conseguir buenos resultados algunos pueden ser más efectivos que otros pero hay casos de incisivos excesivamente estrechos en los cuales, a pesar de desplazar las líneas angulares hacia proximal no se consigue el efecto necesario para hacerlos parecer más anchos y deberemos recurrir a otras técnicas que se las ire mostrando en otros videos. Por otra parte, si estas líneas se sitúan muy cerca de los puntos de contacto con lo cual va a resultar muy difícil conseguir un incisivo de aspecto normal y agradable obteniéndose en realidad un diente totalmente aplanado habremos mejorado el ancho pero empeorado la estética. Muchas gracias, espero que este video tutorial les haya servido y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.